¡Muy por delante, por supuesto! Veremos con qué quiere cerrar el conjunto de Encon. Leona tendría un buen matchup contra Rakan, aunque ya sabemos que si acumulas tenacidad no lo llegas a pasar tan mal y, como digo, es uno de los picks más seleccionados por parte de Miglit, aunque asoma Galio, que no lo ha jugado en toda la temporada, pero que con la composición que tiene su conjunto puede ser bastante emocional. Sí, al final lo puedes jugar de manera defensiva para deserrearlo, incluso si se tira para adelante no debería ser lo normal. Tiene también algo de asistencia con el tankage agazapado. Si Maglo está en la calle superior, podría baitear un poco Marky, pero parece que está haciendo una cobertura de no entrar en el tankage. Lo ha baiteado por completo porque no tiene destello y esto va a ser muy fácilmente. Primera sangre para Marky. Se equivocaba, Roba entrando, incluso fallaba el knock-up, en un movimiento muy extraño por parte del top laner del equipo holandés. No es 1-1-3, pero sacaba ese sticker del dedito hacia arriba. Nudel que la ha baiteado un poco con esa posible llegada. No sé bien en qué estado por la zona. Maxlor que va a intentar divear a Diego, teniendo todavía la última parte de la definitiva. Diego sí que tiene destello y llega al bordado. Lo esquiva Nudel sin problemas. Destello también de Maxlor buscando el knock-up. Tiene el buffo rojo, así que va a conseguir la segunda kill para Movistar Raiders. La oleada, además, es trágica para Incon, que va a perder mucho oro en esta jugada. Ya hay Ancital durante la pausa. Pues mira, eso también se ve gracias a las cámaras, que echamos muy en falta aquí. También por ver las reacciones de los jugadores, que muchas veces incluso te revelan lo que va a ocurrir en la siguiente jugada, que en este caso es un dragón por parte de Incon, uno de Nube. Lo puede contestar y de hecho lo va a hacer Raiders con esa definitiva de Raiders, que no se metía, pero ya tenemos peleas. Bueno, el town de Miglitz sobre dos jugadores de Movistar Raiders. Dual que perdió bastante vida. Ese disparo místico de Mindrago lo va a dejar un golpe, pero ha robado Gensuke, el primer dragón de la partida y está intentando sacar el 1 para 2. Nudel muy debilitado, Gensuke escapa, le va a apoyar Maxlor, pero Nudel encuentra el stun y la kill sobre Raiders. Llega el primer reset de Viego, pero acaba muriendo. Se gira Maxlor completamente desbocado. Llega el knock-up sobre Mindrago, que va a acabar muriendo también. Es una triple para Maxlor, que debería de ser una cuadra, porque So Perfect está seco de mana. Cuadra kill para Maxlor, que pone el 6-2 en el marcador. Sumale el dragón de nube y Movistar Raiders sale muy contento de esta jugada. Con el movimiento de los supports, debería estar bastante cómodo vencer abajo. Debería haber potencial de kill realmente por parte de ninguno de los dos, pero claro, aunque no haya ventaja numérica como tal, porque están todos los jugadores en la parte superior menos los tiradores, o tienes un sinzao ya con el chupasangre, no sé yo si quieres pelear. Tiene dual la premura y está esperando para poder entrar en con muy junto. Y Miglitz, que aún no tiene... No dispone de esa entrada heroica. Ahí va dual con la premura doble. No, que ha perfecto el taunt sobre tres jugadores. El bordado de Wendt haciendo muchísimo daño. Otra para Maxlor, que en la sexta ya en la partida doble. Para Raiz, doble para Kensuke. Tres kills más para Movistar Raiders, que está arrollando al equipo holandés. Bueno, aquí se ven también un poquito las carencias de los equipos del European Masters, sobre todo los de zonas como el play-in. No hay necesidad, en el fondo, de pelear este heraldo. Es verdad que, bueno, te van atosigando poco a poco los jugadores de Movistar Raiders, te van asfixiando, pero si vas tan por detrás, tienes que buscar una jugada en otra parte del mapa, no tienes que ir a contestar ese cuatro para cuatro. Igual, con un cosplay de Labrón muy, muy bueno, que la iniciación la ha hecho perfecta para dejarle ya las veces del daño tanto a Kensuke como a Maxlor, que sigue acumulando kills y parece que quiere romper algún récord. Tenía perfecto el timing al support de Movistar Raiders y, como dices, Maxlor, 6-0, intentando redimirse de esas semifinales que jugó Movistar Raiders en Superliga. Las kills que no paran de llover para el equipo español. Kensuke saca aquí el asesinato sobre So Perfect. Respetando ahora la botlane de Raiders, el hecho de que podrían estar esperando Misley y Mindragon en el arbusto. Maxlor, que se vuelve a meter. El champi no tiene ningún miedo. No tiene miedo de nada, porque va tremendamente fedeado. Va a llegar también el teleport. Quieren acabar con Maxlor, que de momento activa la definitiva. Se lleva una kill y se va a llevar una doble. Otra más para Movistar Raiders, porque Dual se la quedaba con el Ignite. Nudel intenta aguantar. Tiene el apoyo de So Perfect. Maxlor, bastante debilitado. Llega al rompecorazones y Kensuke, con el destello, se queda otro asesinato. No van a poder acabar con Maxlor, que lleva 7-0 y quiere Movistar Raiders mantenerse a ese ritmo de kill por minuto. Es una locura el daño que tiene ahora mismo Maxlor. Yo creo que prácticamente tendrá ya un objeto completado y Kensuke estalla en la parte superior, con la definitiva, para volver a liberar Roba. Está intentando ganar tiempo Roba, porque rota todo en con. Llega la entrada heroica de Galio. Buen knock-up sobre Marky, que no está tanqueando la torreta, pero recibe el exhaust. El taun que llega sobre Marky de momento aguanta al top laner de Movistar Raiders y buscando la kill con el bordado, se cura muchísimo con la Q. Puede acabar con Midlid. Se lleva una doble. ¡Espectacular, Marky! Al 1-4 con W. En doble para el jugador español de Movistar Raiders, que podría acabar cayendo. Esa gira sobre Sopiurte, Kensuke, que no puede apoyar a su compañero. Shutdown, que se queda Nudel. 15-3 en el marcador. Está Movistar Raiders jugando con el acelerador pisado en todo momento. Y es que se sienten superiores a sus rivales. Marky aquí con la jugada para los highlights. Súmale que Max Lord va tremendamente fedeado, que Kensuke también lleva una a tener en cuenta. Y yo creo que el que se quiere sumar a la fiesta es Benzer, que mientras todo su equipo se está haciendo el dragón, él se queda con la oleada de la calle central. Y es que parece que está jugando otra partida distinta, el tirador de Raiders. Ha sacrificado antes alguna oleada para moverse a la midlane, sacar una kill. Ha tenido que respetar un poquito. Aprovecha Raiders para pushear la calle superior. Ya era así. Invadir el campamento rojo que estaba buscando Nudel. No debería darle tiempo a completarlo, aunque tiene el smite disponible. Entra dual. Perfecta. Esa entrada grandiosa. También la premura. Rompecorazones de Nudel para escapar. Pero Benzer se queda la kill. Primera para el tirador de Movistar Raiders, que se quiere sumar a la fiesta. Los veteranos de este play-in de la European Master League. Al final, Sopiurte lleva jugando desde 2014. Estuvo incluso en Gamers 2. O equipos como Big Mitas. En Renegades Banditos, que era precisamente lo que luego se convirtió en el Misfits, en el que jugó Maxon. Fácil Academy. Misfits luego de vuelta. Origen Academy. Incluso Keefe, ¿no? En la liga española. Ha estado por muchísimos sitios. Un totamundos. Una carrera. Incluso Zeviven, si no me equivoco, es holandés. Pero creo que nunca llegó a jugar. Porque no existía todavía la liga. Kensuke sin mana va a ser diviado por cuatro jugadores de NK. Llega el rompecorazones también. Por mucho que flashe, Kensuke debería de estar muerto. Utiliza el cronómetro incluso. Pero no hay apoyos en Raiders. Shutdown que se queda a Roba. Aprovechan Dual y Vencer para pushear el tier 2 de medio. Es una desventaja. Es muy difícil responder en el mapa. Tiran una torre en la parte inferior. Dejan tiritando la de la midlane. Y Roba, que estaba aquí un poquito buscando trufas. Y se va a morir también Tankench por cuarta vez esta partida. Intenta escapar con la travesía bisal. Parece que de momento le sale bien. Pero Maglor tiene más hambre todavía. Busca la octava kill de la partida para él. Dual que se la va Federer en solitario. Stun de Roba para ganar tiempo. Trata de escapar Tankench sin destello. Pero va a recuperar la W de un momento a otro. De momento lo ralentiza con la Q. Y esquiva perfectamente el pinchito de Maglor. Hay una piña explosiva. Pero también hay torretas. Así que lo va a tener complicado para escapar. Sigue ganando tiempo Roba. Va a rotar Kensuke. Maglor que se da por vencido. Y Roba que parece que debería de morir a manos de Kensuke y Dual. Que son los encargados de recoger una kill. Que se la ha indigestado a Maglor. Momento un poco de Benny Hill. Con esta persecución tan tan larga. Y Telepolo inmediatamente de parte de Kensuke. Que no quiere renunciar a este dragón de montaña. Es el tercer dragón de la partida. Por eso Maglor había dejado la kill sobre Roba. Y es que quiere robar el dragón. Y lo va a conseguir. Kensuke se queda otro asesinato sobre Freal. No le sale nada bien a Encon. Que pierde por segunda vez un dragón esta partida. Tercer dragón elemental para Riders. Que está tan solo uno del alma de montaña. 4-47. Para que aparezca ese último dragón. Pero no sé si la partida durará tanto. Claro, es que parece que quieren seguir con esa teleportación por parte del Riders. Manda de choque que es buena para intentar ganar un poquito de tiempo. Midlick acaba poniendo con ese básico de la Kaisa. Y te iba a decir, Champi. Bueno, ahora podrían rotar al Nasson. Es que ni siquiera ha salido. Están tirando ya de nuevo a 6 en la calle inferior. Le van a hacer la demanda. Pueden intentar acabar. Y es que en el European Masters esto es más normal de ver. De lo que puede llegar a parecer. Hablo de partidas de 20 minutos. Además no hay prácticamente pausas ni entrevistas. Así que si queréis ver un partido. Ya os voy diciendo que vengáis un poco antes. Porque las jornadas suelen ser más rápidas de lo habitual. En parte por cosas como esta. Entra dual con la premura. Ha perdido ya dos inhibidores. El conjunto Landercia es que Movistar Riders. Intenta aferrar por la vía. Rápida roba muy debilitado. Benfer buscaba la kill con el instinto asesino. Pero no ha acertado ese autoataque. Mientras tanto Galio en la prisión rúnica de Kensou. Que muere a manos de Benfer. Nudel que se gira perfecto a la andanada afertera de Mindrago. Pero no tiene daños suficientes. Una doble para Benfer. Que como decíamos ha tardado en entrar en la partida. Pero ya va 5-1. Retrofé de Movistar Riders. Con dos kills y dos inhibidores derribados. Y la partida en el bolsillo. Quizás no merece tanto la pena ruseártelo. Sino que está mejor dejarte una capa de Negatron. Y ya con eso vas bien de resistencia mágica. Pero supongo que también por el retraso del power spike. Y también un poquito por feeling. Sabemos que al final los jugadores se mueven mucho por eso. Pues se lo suelen completar. Porque los componentes no son muy buenos. Pero cuando completas el objeto es un power spike muy fuerte. Sobre todo en una posición como es la de carry. Donde la animación de autoataque. Los resets es tan importante. En base a esa velocidad de ataque que te da por ejemplo el final de ingenio. Ha asegurado el dragón Nashor ya Movistar Riders. Y están peleando por un campamento rojo. Entra Dua le encuentra el knock-up sobre Miklid. Que intenta escapar. Y mientras tanto Marky peleando contra Roba. Que se ha comido a Noodle. Perfecto el bordado. Escapa Noodle con el rompecorazones. Y saca una kill contra Wem. Muy peligroso. Viega ahora con este reset. Aún así tiene muy poca vida. Y Dua le ha encontrado un doble knock-up. Que permite a Max Lord entrar para barrer la pelea. Doble para el británico. Y hasta aquí va a llegar el encuentro. Onda de choque de So Perfect. Sobre tres jugadores para defenderse. Pero con Baron Nashor Fernando. Y toda la oleada pusheada. Tanto en medio como en bot. La partida va a finalizar aquí. Kensuke quiere la última kill del encuentro. Ace con el 7-2 del Midlaner de Riders. Y 22 minutos y medio. Lo que ha durado la primera partida de los españoles. En este play-in del European Masters. Hemos tenido unas cuantas pausas. Ha durado a efectos prácticos un poquito más. Pero sí que ha sido una auténtica paliza por parte del equipo español. Que yo creo que su rival se puede representar con ese flash contra el muro de Mindrago. Ha sido un poco el resumen. Muchísimas gracias. Gracias.